¿Quién es la princesa de papá? Mi hija. Papá te ama mucho. Haría lo que fuera por sentir tu aroma cada día. ¿Me extrañaste? Porque yo te extrañé muchísimo. ¿Cómo estuvo tu día? Hueles a flores. ¿Dónde ando, viste? Es la hora del almuerzo para mi hija. Aquí tienes. Con cuidado. Sé buena y aliméntate. Ella es muy tranquila, no da mucho trabajo. ¿Derme bien por las noches? Sí, muy bien. A veces no duerme toda la noche, pero no pasa muy seguido. He visto muchos bebés que no paran de llorar. Pero su hija es excepcional. Es una princesa, es por eso. Bien hecho, mi querida. Bien hecho, mi niña. ¿Podría pasarme el biberón? Ahí está. Melek se acostumbró a su aroma y no paraba de llorar, así que la señora Gumus lo trajo desde su casa. En cuanto se lo damos a Melek, deja de llorar. ¿Está bien, señor Mehmet? Es mejor que me vaya. Y no le digas a Gumus que estuve aquí. No se preocupe, no le diré. No se preocupe, no le digas a los солídos. No se preocupe, no le digas a la ветra.